TENEMOS UN PARQUE ACUATIVO PARA NOSOTROS TODOS Y PODEMOS HACER LO QUE QUIERAMOS ME VOY A QUEDAR ÚLTIMO NO QUE GUAPA O ESO ES LO QUE PENSÁBAMOS NOS LO ESTÁBAMOS PASANDO GENIAL TIRÁNDONOS POR TODOS LADOS SIN COLAS NI PERMISOS PODÍAMOS HACER LO QUE QUISIÉRAMOS SUBIR TOBOGANES AL REVÉS COGER COSAS DEL BAR COMER EN LA PISTINA TODO ES TODO Y LOS GUARDIAS ESTABAN MUY ENFADADOS Y VENÍAN DIRECTAMENTE A POR NOSOTROS SABÍAMOS QUE ERA EL MEJOR DÍA DE NUESTRAS VIDAS CUANDO DE REPENTE ES EL MEJOR DÍA DE NUESTRA VIDA AAAAAAAA QUE ESTÁN VIENDO LOS MALDITOS SEGURADOS NO TE ESCAPES ¡NO TE ESCAPES! ¡CARRE! ¡MATARIA CORRE! ¡NO TE VAS! ¿DÓNDE VAS? ¡CARRE! ¡MATARIA! ¡MIRA UN PÁJARO! ¡MIRA UN PÁJARO! ¡PERATE! ¡MALDITO SEAS! ¡CORRA QUE ES PEOR! ¿DÓNDE CREES QUE VAS? ¡ME CAMPO EN LA MADITA LECHE! ¡Ya TE DIGO VOYAS POR TU BIEN! ¡ERES UN MALDITO PIERDO FRACASADO! ¡NO LLEGARAN A POR MÍ! ¡VALLE DE MOMENTO AQUI NO VIENEN! ¡QUIERO QUE ME VE A ESCONDER! ¡ME VE A ESCONDER! ¡ME VE A ESCONDER! ¡TRACILIDAD! 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 ¡VALE! ¡VALLE! ¡ME VOY A SUBIR! ¡VALE! ¡HOME HAY TRES TOMOGANES! ¡ME VAY A SUBIR! ¡POR UNO! ¡DE LOS TTRES TOMOGANES! ¡Vale! ¡Vale, a empezar a correr! ¡POR QUÉ ME DA MIDO! ¡LAS ALTURAS! ¡IS! ¡QUÉ HUAY! ¡WUF! ¡Estás cansada, yo te pillo! ¡POLICIUSO! ¡POLICIUSO! ¡QUÉ ES UN POLICIUSO! ¡SI SI SI RIE RIE! ¡SI ao que rie el último rie mejor! ¡POLICIUS! me acabo de esconder en un sitio es súper bueno mira literalmente no me persigue a mí ningún segurada menos más ha ido corriendo y siendo más visto porque todos han ido a toboganes y cosas vamos a ver si nos agarra y yo a natalia que no me vean como me pillen voy a sufrir mucho la verdad estoy superando mi miedo a las alturas porque ya sabéis que tengo miedo a las alturas no mires abajo no mires abajo no mires abajo vale el segurado a lo distraído se ha ido por el otro tobogán por el otro tobogán vale por cual me tiro por cual me tiro no 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 ya tenemos no hay que buscar al maldito tobogán ya está ya está para por favor ya está ya está por favor está bien es el final de tu recorrido muchacho esto es lo que te crees sí venga baja vamos porque tú lo digas esto es un parque privado te estás metiendo en problemas me estoy metiendo en problemas porque voy a llamar a la policía esta noche estarás en el cuartelillo y una dos o tres depende de lo chulo que sea mejor te la pasarás tú pero de qué vas chaval que no me vas a pillar Hence a plan ¡hmm! ¿Qué hago? ¿Voy a ayudar a alguien o me quedo aquí escondido como una gata? No sé qué hacer porque si me pillan a mí los seguratas yo soy más débil ahora después de todo lo que me ha pasado Vale, voy a volver a mi escondite que es este de aquí Y literalmente si pilla a alguien los seguratas voy a ir a ayudarle Porque ahora mismo soy de poca utilidad, vale Pero a Arta casi le pillan No, no me lo creo, mirad, mirad, mirad Mirad, literalmente están yendo por Arta Espero que los demás tengan más suerte ¡No, no, no corras tanto! ¡Maldita sea! Vale, 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 vine por ahí, vine por ahí, vine por ahí ¡Bro, está en acá! ¿Qué está viniendo, bro? ¿Qué está viniendo, bro? Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 ven, ven por aquí, ven por aquí Ven por aquí ¿Qué está viniendo, bro? Está viniendo Vente, 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 vente ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Para! ¡Venga! ¡Al patadillo! ¡Me han pillado! ¿A dónde estás, tu maldito tío? ¡Está loco en la cabeza! ¡Vale, sigue ahí! ¡Hostia, va como de moja entera! ¡Uy, no! ¡Se atrapa! ¡Se atrapa! ¡Corre! ¡La reniña! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Buah! ¡Acabo de hacer la persecución más épica de mi vida! ¡Estás loco, cómo te monto! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Sepérate, sepérate, sepérate! ¡Sepérate! ¡Sí, corre, corre! ¡No puede ser! ¡Sí, corre! ¡Policios, trapeo, asqueroso! ¿Dónde crees que estás? ¡No! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Aaah! ¡Cuánto te agarres! ¡No te escapes! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Chavales! ¡Líganme! ¡Ah! ¡Líganme! ¡Ah! ¡Corre, harta! ¡Corre, harta! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Oh, Dios! Ahora os veréis todos en el cuartelillo ¡Pero por qué! ¡Suelta! ¡Yo no he hecho nada! ¡Que solo soy guapa! ¡Que os creéis con derecho a todo! ¡Pues claro que sí, hombre! ¡Somos youtubers! ¡Youtubers, claro! ¡Ya me parecía a mí! ¡Que me estás fastidiando el bronceado! ¡Por favor! ¡Vas a estar castigado a mucho tiempo! ¡Alto! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Míralo! ¡Ahí está, chavales! ¡No me lo puedo ser! ¡No puede ser! ¡Está estupendo! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Te vas a enterar, hermana! ¡Vámonos! ¡No! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Alguien! ¡Ya me he podado! ¡No te vas a enterar! ¡No puede ser! ¡Hacaba de secuestrar a Natalia! ¡Hacaba de secuestrar a Natalia! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Dios! ¡Estoy súper cansado! ¡Joder! ¡No he hecho una persecución así en mi vida! ¡Nacar! ¡Maldita sea! ¡No huyas! ¡Malditas redes sociales! ¡Eres mío! ¡No tienes capatoria! ¡Ah! ¡No tendrás narices de tirarte por estos toboganes! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Eh! ¿Estás ahí? ¡Me acabo de pillar! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me las pagaréis todos! ¿Dónde estás Natar? ¿Dónde estás? ¡Por favor! ¡Que alguien venga por mí! ¡Por favor chicos! ¡Nacar ven! ¡Por favor! ¡Que vienes! ¡Venga! ¡Te agarraré! ¡Te agarraré! ¡Dame un minuto! ¡El plato! ¡Cuando encuentro a mis compañeros! ¡Lo tengo todo grabado! ¡Os vais a enterar! ¡Os tendremos pelando patatas dos días! ¡A pleno sol! ¡Venga! ¡Para! ¡Que no quiero! ¡Que vengas con nosotros! ¡Que vengas con nosotros! ¿Qué beso? ¿Qué? ¡Que no! ¿Has visto? ¡Lo tenemos todo grabado! ¡No me das miedo! ¿Vale? ¡Madre mía chavales! ¿Por dónde me estoy maldita mente metiendo tío? ¡A ver! ¡Espero que aquí no me pille el guardia! ¿No? ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Por aquí hay una salida! ¡Perfecto chavales! ¡Está sin movimiento! ¡Me cago en la leche! Vale. Lo que voy a hacer es quedarme aquí. Aquí 100% nadie me va a pillar. O sea, si vienen por ahí, los veo. Y si vienen por ahí, también me meto en el tobogán y desaparezco. ¡Tenemos una sorpresita para ti! ¡Nuestro palo de pensar! ¿Cómo que no se me va a pensar? ¿Cómo que me va a pensar? ¡Que me suelta! ¡A ver, ayer! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Para! 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 ¡Que no me pegue nada con la rama! ¡Ya lo sé! ¡Ya verás tú! ¡Pero esto es ilegal! ¡No, no! ¡Me he escapado de los warriors! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Arta, arta, arta! ¡Vente, vente! ¡Silencio! ¡Agáchate! 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 Aquí no nos pilla nadie, ¿eh? Vale, a ver. Si eso nos metemos aquí y nos metemos en el tobogán. ¿Habéis saltado la valla? ¡Vaya! ¿Vuestro amigo de la gorrita? ¡Vuestro amigo de la gorrita! ¡El otro! ¿Qué le habéis hecho? ¡Vaya, mi colega! ¡Uy! ¡Me dais mucha miedo! ¡Que eso duele! ¿Lo de qué cree esta chica? ¿De qué va? ¡No respetan ninguna! ¡Son youtubers! ¡Son youtubers! ¡Son pringaos! ¡Son youtubers! ¡No, no, no! Yo no soy youtuber. Yo soy una persona normal y corriente que para nada... Que tiene sentimientos también los youtubers. Sí, sí, sí. Eso parece, sí. ¡No, no, no! ¡No te vas a quedar aquí toda la noche! ¿Cómo hablo español? Ya verás, ya verás que frío por la noche. ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Vaya, dadla de una manera de otra porque esto no puede ser! Es que siempre igual. Se cuelen los chavales por el agujero de la valla y luego son de chulos. ¿Dónde está que llevé? Pues no lo sé. Tío, yo me voy a quedar aquí. Yo no pienso salir, ¿eh? ¿Y Natalia qué? Natalia se han llevado. ¿Qué dices? ¡Vale ya! ¡Vale la pierna! ¿Pero dónde ha venido a hacer nudos manileros? ¡Te falla truño de nudo! ¡Pero no te escaparás! ¡No te escaparás! ¡Esa era magia del silencio! ¡Venga, vamos a buscar a los otros! ¡A por ellos! ¡Os voy a matar! Natalia fue la primera en caer. Solo quedábamos los chicos. Así que esto fue lo que decidimos hacer. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Estoy escuchando aquí, llame! ¡Mirad aquí, llame! ¡Eh, chavales! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura! ¡El maravilloso me he escapado, tío! El problema es el siguiente. Han detenido a Natalia. ¡Vaya liada, tío! ¡¿Qué?! ¡Pero, eh, segurísimo! 100% la he visto yo como la detenían y se la llevaban. Vale, pues hay que rescatarla. ¿Y qué hacemos? Bueno, de momento, estamos más o menos bien. Sí, ¿y bien por qué? ¡Pues porque tenemos a Franera! De verdad, odio estar quieta. Encima me hace daño. ¡No he pegado con el bikini! Bueno, ahora que tengo mucho tiempo para hablar porque me han dejado sola, evidentemente. Mirad qué pedazo de bikini llevo de harta moda. Sácame mi lado guay. Mirad, os sentiréis tan poderosas y sexys como yo, pegadas a un palo en apuros. ¡Y están en estos colores! ¡Haztú el click porque yo no puedo! Así que lo tenéis todo en la primera línea de descripción. Chicas, corren a conseguir vuestro pedazo de bikini, si no, seréis unas absurdas. Vale, chicos, escuchadme. Si los guardias se han llevado a Natalia, lo que podemos hacer es robarle cosas de su caseta, ¿no? ¡Uy, qué bien! ¿Y de qué nos va a servir? ¡Es buena idea! Sí, 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 seguro que tiene un montón de porras y cosas de estas para rescatar a Natalia. Vení, chicos, vamos, 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 vamos. ¡Mirad! Hay un guacito aquí. Mira, creo que si le tiro la chancla... ¡Ya! ¡Caca, caca! No puedo, espera. Esto es una misión para la reina de... ¡Chirme! Voy a coger cualquier otra que... Espera, me queda otra. ¡Kofu Panda! ¡Ya! Bueno, mejor me voy a quedar aquí. Y voy a contarme una historia. Yo vi una persona chica súper guapa que acabó en un palo con un cabello súper guay que está sola. Fuimos a la caseta de los guardias porque sabíamos que no estaban. En la caseta encontramos unos walkies súper importantes para comunicarnos. Pero de repente... Lo más importante de todo son estos walkies. Sí, pero... ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡Franera, vete conmigo, Franera, por favor! No puede ser, no puede ser, que viene nada por nosotros. ¡Que viene nada por nosotros! ¡Franera! ¡Que viene, que viene, que viene, pero que viene! ¡Vas a darle el tobogán, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Esto es muy peligroso, niña! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Me voy a encerrar en el cuarto más oscuro de todo el parque! ¡No, Franera, no, 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 no! ¡Franera, Franera, no, Franera! ¡Dame la mano, dame la mano, dame la mano, Franera! ¡Dame la mano, Franera! ¡Dame la mano, ven, 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 por aquí, ven, por aquí, Franera! ¡Vale, estoy! ¡Corre, Akar! ¡Dale! 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 ¡Aquí activas de por el maldito verde! ¡Corre! ¡Yo te tengo! ¡Yo te tengo a ti, a ti! ¡No! 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 ¡Pues voy a por ti! ¡Aquí está seco! ¡Aquí está seco, Franera, cuidado, que viene a por ti! ¡Vale, lo tenemos, lo tenemos, chicos! ¡Estamos arriba, Franera! ¡Estamos arriba, estamos arriba, chavales! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Estamos arriba! ¡Bru, ¿qué hacemos, bro? Pues tenemos un serio problema, ¿eh, bro? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Pringao! ¿Quiere su pringao? ¡Míralo! ¡Míralo, aquí, Guille! ¡Míralo, aquí, Guille! ¡Corre, Akar! ¡Corre! ¡Vale, pues voy a subir por aquí, voy a ir ahora por el rey! ¡Vale, te lo voy a buscar en Akar! ¡Ven, tira, ven, yo, por el rey! ¡Pero, ¿dónde vas? ¡Que le retiro! ¡Vale, vale, voy a intentar llorar en Akar! ¡Pranela, tira el agua, tira el agua! ¡Tira el agua! ¡Pero, Frank, ¿qué hacemos? ¡Qué hacemos, bro! ¡Pranela, por la derecha! ¡Venga, primo! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pranela, aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Pranela! ¡No! ¡Pranela! ¡Pranela, no puede ser! ¡Pranela, se pone él! ¡Vale a por ti! ¡Qué, hola, qué! ¡Qué, qué, qué, piñón! ¡No, no, ya te tengo, ya te tengo! ¡Pranela! ¡Pranela, que viene, que viene! ¡No me va! ¡No huya! ¡No! ¡No! ¡Maldita! ¡Sí, vas a verlo! ¡Para por ti! ¡Vale, vale! ¡Qué payaso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué guardia más tonto! ¡Qué guardia más tonto! ¡Voy, voy, Franela! ¡Ayuda! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Es tu cerdo! ¡Déjalo! ¡No, Franela, no! ¡No! ¡Franela! ¡Franela, no! ¡Vamos! ¡Franela, no! ¡Franela, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Ya no es mío! ¡No puede ser! ¡Hostia, que viene! ¡Corre, vamos! ¡Corre! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Ay, te quiero! ¡Me la puedo apagar! ¡Ellíado! ¡No puede ser, Maximo Squad! Se la acaban de llevar. ¡Se lo están llevando! ¡Se lo están llevando! ¡Se lo están llevando! ¡Lo siento, lo siento, chicos! ¡Se lo están llevando, chavales! ¡Se lo están llevando! ¡Venga! ¡Ayuda! ¡Venga! ¡Bien! Yo me voy de aquí, yo lo siento muchísimo, pero Franela, pero Franela no vale más que Natalia. Lo siento muchísimo, chicos. Tengo que desapararme. Tengo que irme de aquí urgentemente. ¿Dónde te crees que vas, chavales? Hola, hola. ¡LU! ¡Sí! Lo siento muchísimo, Franela. Yo he luchado todo lo que he podido, tío. Lo siento muchísimo. Nada, el cuartelillo también. ¡Vamos, vea! ¡Nos ha hecho sufrir este jefe! Vale, Maximo Squad, me voy a meter justamente aquí para que no me pille este tío. Ahí está, ahí está. Ahí está, chavales. ¿Dónde está? Escucha. ¡Se me ha escapó otra vez! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Se va, se va! ¡Sí! 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 ¡Lo hemos conseguido! Me han secuestrado a Franela. Ya han caído Natalia y Franela. ¿Quién serán los siguientes? ¡Mi cago en la leche! Tenemos que hacer un plano o lo que sea con Guille y con Nagar para hacer equipo sí o sí. Tenemos que devolverser a esos malditos cerdos. ¡Corre, tío! ¡Corre, lleve, corre! ¡Corre, vamos, vamos! ¡No, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Yo me voy a la lechica! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Quiero ser el lechica, mejor vamos! ¡Vale, vamos, espere! ¡Vale, vamos, espere! ¡Ojo, jo! ¡Hay dos críos! ¡Vamos por el lavabo, ven! ¡Qué triste es el mal! ¡No hay que maravones, tío! ¡Creo que alguien acaba de hacer caca! ¡Vale, vale! ¡Vale, vamos a confiar en que se piense que no se osio por la puerta, tío! Lo único que estoy viendo es que hay un sensor de movimiento allí. ¡Vale, vamos a esperarnos aquí y confiamos en que se vaya! ¡Madre mía, Maximus, Juan! ¡Si estamos viendo un camión o lo que sea! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡A lo mejor los guardias tienen un camión! ¡Vale, Maximus, Juan! ¡Me tengo que esconder aquí sin que nadie me vea! Y lo que vosotros no sabéis es que desde el principio del vídeo he llevado un walkie... ¡Hola, alguien me escucha! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Que es resistente a la agua justamente aquí en los pantalones! ¡Kille, Kille, ¿me escuchas? ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, sí, te escucho! ¡Cambio! ¡Kille, escúchame! ¿Os ha pillado el guardia o lo que sea? ¿Estáis todos bien? ¡Cambio! ¡Estamos en el lavabo! ¡Cambio! ¡Escúchame! ¡Que han secuestrado a Franera! ¡Cambio! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¡Los guardias lo han detenido! ¡Cambio! ¡Me cago en la leche! ¡¿Y qué hacemos? ¡Cambio! ¡Pues qué queréis que hagamos! ¡No lo sé! ¡Hay que hacer un plan! ¡Cambio! ¡Tengo una idea! ¿Por qué nos secuestramos a un guardia? ¿Pero qué dicen la que? ¿Cómo has secuestrado a un guardia? ¿Estás loco? ¡Cambio! ¡Buena idea, tío! ¡Cambio! ¡Escúchame! Creo que los guardias se han cogido como una máquina o lo que sea... ¡Oh, hay gente aquí con máquinas! ¡Cambio! ¡Por qué máquinas! ¡Máquinas de qué tipo! ¡No lo sé, rodales con ruedas! ¡Cambio! ¡Vale, nos tenemos que ver! ¡Vamos a quedar en algún punto y vamos a por ellos! ¡Vale, chicos! ¡Sí, eso es lo mejor! Escuchadme, quedamos en las taquillas de al fondo a la izquierda, ¿vale? ¡Del todo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Nos vemos ahí! ¡Cambio! ¡Cállate ya! ¡Cambio! ¡Cállate aquí! ¡Yo voy a ir con una maldita sombrilla! ¡Cambio! ¡Por si me veis! ¿Vale? ¡Para que no me vean! ¡Pues nosotros no vamos con nada! ¡Vamos a puñetazo limpio! ¡Cambio! ¡Vamos para allá! ¡Cambio, cambio! ¡Soy un mero trabajador! Así no me pueden ver, chicos. ¡Cambio! ¡Vale, vale! ¡Señor Caclejo! ¡Cambio! ¡Cállate! ¡Que nos van a pillar o nos van a interferir la señal! ¡Cambio! ¡Sí o no! ¡Tú ves a alguien por ahí! ¡Que te calles! ¡Vale, vale! ¡Me callo! ¡Cállate! ¡Maldito mamut! Vale, que yo voy a ir con mucho cuidado. ¡No nos pueden pillar, eh, tío! ¡Ya, ya! ¡Ya, lo sé, lo sé! ¡Mierda! ¡Creo que no estoy defendiendo la señal! ¡Baja, baja, baja! ¡Soy un trabajador! ¡Solo trabajo aquí! ¡Nadie me verá! ¡Tampoco nadie me pillará! ¡Harta! ¡Harta! ¿Dónde estás? ¿Lo recibes? ¡Cambio! Vale, chaval. Vale, tenemos que ir justamente por aquí. ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¿Cómo llegamos ahí? Pues yo qué sé. Tenemos que ir con mucho cuidado que no nos piden los guardias. Ya han vio a Franela, tío. Mira, es que me da cosa eso. Pero claro, si se han llevado Franela, seguramente dos guardias se habrán ido con él. Vale, vamos a avanzar poco a poco. Vale, vale. Vamos a ir con cuidado. Voy a preguntarle cómo va esto. Vamos a recortar por aquí en medio, lleve. Rápido, 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 rápido. ¡Harta! ¡Harta! ¡Me recibes, tío! Sí, te recibo. ¿Qué quieres, tío? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ya prácticamente aquí en las taquillas. Soy el hombre de la tortuga. Nadie me puede ver. Es imposible. Vale, vale, vale. Así me gusta, tío. Es que estoy viendo algo en movimiento por aquí. Me da cosa que nos pillen. Rápido. Vale, vale. Corrimos, corrimos, corrimos. Para dar señales voy a estar, ¿sabéis? Como si le estuviera girando el viento, ¿vale? Por ahí, por ahí, por ahí. Corred, por aquí, por aquí, por aquí. Tiro sombrilla. Tiro sombrilla. Ahí, es eso, es eso. Mira, una sombrilla voladora. Tiro sombrilla. Corre, 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 corre. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, tío. No lo sé, pero la sombrilla es toda guapa, tío. Ya, ya sé que está todo guapa. Ya, ya sé que estoy tan guapa. Yo estoy muy preocupado, tío, que se han llevado Franela. Eso es verdad también, tío. Hay que secuestrar a un guardia para que dejen a Natalia y Franela en paz. Pero ¿cómo lo hacemos, chicos? ¿Cómo secuestramos a un guardia? Son muchísimo más fuertes que nosotros. Somos tres contra tres. A ver, creo que es muy complicado hacer eso, ¿eh? Pueden ser más fuertes, pero no más inteligentes. Vale, el plan es el siguiente. Tú, Guille B, tienes que coger a un guardia, ¿vale? Al más débil y llevarlo hasta el barco pirata. En el barco pirata meterlo debajo del cubo y aquí entrará Arta en acción. ¿Yo? ¿Por qué? Que tendrás que traer a los demás para que se pongan todos debajo del cubo y aprovecharemos para salvar tanto a Natalia como a Franela. Básicamente, el plan era el siguiente. Meter a los guardias debajo y que les caiga el cubo de agua encima. Y así, quitarnos los de encima para recuperar a Franela y a Natalia. Claro, porque se quedarán medio inconscientes cuando les caiga el cubo como que llevé el otro día. Es verdad, tío. Me dio un coscorrón contra el suelo muy fuerte. Así que deja el paraguas y venid. Vamos a ver dónde están. Vamos, 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 chicos. Vamos, vamos. Plan beta. No, beta queda muy feo, ¿no? Plan... Plan cebolleta. Cebolleta. Vamos, vamos. Joder, es que no puedo más. ¿Cuántos quedan? No lo sé. Yo creo que hay mil, por lo menos. El jefe, el jefe nos va a matar. Joder, se nos han escapado, jefe. ¿Cómo que se nos han escapado? Sí, torre, se corren mucho. Esto no puede ser. Yo he capturado a uno más. Al mofeta este, que apesta. Está atado con la chica. Así que venga, rápido. Vamos, vamos, venga. Vamos, vamos. Vale, vale, Franela, se acaba de decir, ¿qué hacemos? Pues muy buena pregunta, la verdad. Nos intentamos desatar el uno al otro. Vale, a ver, dame la mano. Sí, ¿esta es tu mano? Sí, ¿no? Es que va a ser mi piel. Ya, claro. A ver, pero... ¡Ah! ¡Que me hace daño! ¡Ah, yo también! Me pica mucho el cuello. Natalia, creo que estamos jodidos, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Y qué me dices? Es que encima voy a tener que estar en un palo, que es horrible. ¿Y encima contigo? Ay, por favor, primero estar muerto. Natalia, por lo menos estás conmigo, ¿sabes, Jorín? Sí, eso. Bueno, bueno. Vale, Franela, hay un problema. He intentado hacer un poco de karate kid para coger el maldito walkie-talkie. Lo que voy a hacer es intentarme agarrar a tu mano, así puedo ponerme más lejos y coger con el pie el walkie-talkie. Vale, así que... Vale, Franela, Franela. Casi lo tengo. Lo tengo, lo tengo, cógelo, 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 cógelo. ¡Vale, lo tengo! ¡Toma! Vale, ¿cómo va esto? Como que no se ve cómo va un walkie-talkie. Si es que eres tonto. Hola. A ver, va a hacer esto. Vale, vale, no, 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 no. Eh, eh, a ver. Vale, pero no puedes hablar con ellos, si saben que tenemos el walkie-talkie volverán. Pero... Solo tienes que escuchar lo que dicen. A ver. Míralos, 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 míralos. Sí, 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 míralos, míralos. Están ahí. Gracias. Sí, se están repartiendo, se están repartiendo, se están repartiendo. Se están repartiendo. Vale, chicos, este es el más peligroso 100%. Y el que menos peligroso, mirad, ese es el maldito pringado, ¿no? ¿Tú qué? ¿Tú, tú, ni tanto? Eh, bueno, está fuerte, ¿eh? No, no, vamos a poneros, venidos, venidos, venidos. Vamos a poneros, vamos a poneros, chavales. Guille, lo tienes que coger tú, hermano, y reventarlo, ¿vale? Ah, claro que fácil, no, pero me tengo que encargar yo. ¿Qué hago? La ley, ¿eh? Mira, está justamente ahí. Guille, lo coge y lo revienta. Lo cojo y lo reviento, te lo juro. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está yendo este maldito payo? Ah, yo creo que está yendo a las exageraciones. ¡No me está yendo por donde está buscando! ¿Soy tontos o qué? ¡Cáete, tío! Vale, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. ¿Cuál? Vamos a ver qué haces. Si sube por las escaleras, te puedes tirar por ahí por el tubo. Vale, tenlo un avance y lo cogemos. Y después lo pillamos en el agua. ¿Lo coge? Vamos a ver una película, ¿ok? Me va a reventar y me va a ahogar. Que no, Guille, tú estás más fuerte, hombre. Que se está ahí, ahí, ahí. ¡Ten fuerte! ¡Vale, es el mamut! Menos mamut y más venidos para acá. Vale, se está yendo a las escaleras. El plan marcha perfecto Vale, mirarlo, mirarlo, está subiendo Está subiendo, está subiendo, está subiendo Está pillando la altura para vernos Mira, lo que va a ver va a ser el suelo Mira, está allá arriba Vamos a dejar la cámara aquí y que pase lo que tenga que pasar Que sepas que lo voy a hacer por el equipo Ahora sí que sí le vamos a liar O sea, le vamos a tirar todo esto para abajo Se va a cagar Verás tú, verás tú que me voy a hacer daño Tienes que tirarlo por el tubo Van de la izquierda y ahorita y yo bajamos Por la derecha y por el medio Vale, ayúdame cuando estemos abajo Está ahí chicos, está de espaldas Momento, perfecto Ven y ven ¡Vamos, vamos a por él! ¡Vamos, vamos a por él! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡No, acơn! ¡Cógeno ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Sube! ¡Qué, payaso! ¡Qué, payaso! ¡Qué, qué, qué! ¿Sabes qué? Ahora te vas a venir con nosotros Vamos a llevarlo a la atracción de la muerte ¡Qué, tío! ¡Bro, bro, bro! ¡Tienes sangre en la espalda! ¿Qué dice, bro? Bruto, te ha reventado la espalda, basto, bro Te ha reventado bastísimo, bro Sí, sí, sí ¡Me lo ha hecho él! ¡Me lo ha hecho él! ¡Me lo ha hecho él! ¡Maldito cerdo! Vas a flipar, loco Vas a flipar ¡Se va a cagar! Tú se lo escucha ¿Y sé quién es? ¿Hola? ¿Oye? ¿Cómo que? ¿Hi? ¿Hi tú? Franela, pásame el walkie-talkie Espera ¡Ah! Tú no te enteras Que te está diciendo que se enciende ¡Ah, que son números! ¡Son números, Natalia! Es que eres tonto ¿Por qué? Ahora entiendes por qué digo que no quiero estar aquí contigo Bueno, Natalia, yo lo intento, ¿vale? Pues no lo intentes tanto A ver, Natalia Voy a intentar hablar Pero tienes que poner voz Si no sabrán que somos nosotros Es verdad, es verdad ¿Hola? No, Franela, no Déjame a mí, déjame a mí Yo soy mejor Pásalo, pásalo Venga, pásamelo 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 ¿Vale? ¿Vienes? Sí, estupendo Ahora solo queda girar la mano Vale Ya lo tengo ¡Ah! Franela, calla y aprende Esto se le da aquí, ¿no? Hola, hola, bonjour ¿Qué haces hablando en inglés? Hola, me llamo Pequeña Tortilla Y me comunico con vosotros Para deciros que tenéis que dejar en paz A los chicos que están en el parque Es que tenemos permiso, vago Vale Tienen permiso completo Vale, habla, que hablo yo Vale Tenemos permiso de... ¡Panela, eso es una caca! No sabes por el fracento Te verás que es otro Vale, vale, perdona, Natalia ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Cuando nos pillen ya Sí, cuando nos pillen, cuando nos pillen, vamos Ya está en mi casa, listillo Vamos a meterlo ahí la cabeza en la cascada Métesela Aquí, aquí Vale, métete Y ahora, hermano, túmbalo ahí, túmbalo A por ahí en el cubo ¡A la gente que la acaba de meter! Si vete en él te lo piensas, vale Ahora mi misión, chavaleses Vosotros os quedáis aquí Y yo me voy a por nosotras A decirle que a su colega ¡Lo tenemos encontrado! ¡Vale, chavales, me la voy a jugar un montón! No puede ser ¡Eh, chavales! Que tengo a vuestro colega secuestrado Tengo a vuestro amigo secuestrado ¡Que me tienes alto! ¡Sí, pues venga! ¡Uah! ¡Corre, corre! Vale, bien, perfecto Van a caer en la trampa ¡Eh, ya la cae! ¡Corre, corre, corre rápido! ¡Ya va a ir, ya la cae! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos, chavales! ¡Lo tenemos! ¡Venga! ¡Corre, corre, chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Sranela! ¡Ay, gritos! ¡Sranela! ¡Están chillando! Vale, o hay dos opciones O le han hecho algo a ellos O se la han jugado bien a esos tres tontos Yo confío en que se la hayan jugado bien a esos tres tontos A ver, vamos a intentar movernos un poco ¡Muévete! ¡Anda, anda un poquito por aquí! ¡Corre, muévete, muévete! ¡Que te muevas! ¡Que estoy moviéndome, pero no puedo! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Ves algo? Un tobogán ¡Idiota! ¡Si lo ves a ellos! ¡No, no, no! No lo veo, pero los escucho ¡Yo también, yo también! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Franela! ¿Qué está pasando? No me digas que vamos a venir aquí más gente Porque entonces ya no tengo más energía para más gente Y hoy con lo bien que estaba ya sola con mi monólogo Ya tiene que venir todo el mundo donde estoy yo Vale, vale, ¿qué está pasando, Natalia? ¿Qué puede estar pasando por ahí? ¿Tú crees que tengo ojos biónicos? ¡Pues no lo sé! Te están chillando mucho, ¿eh, Natalia? Bueno, a lo mejor hay que confiar, hay que confiar Hay que ser discretos ¡Arta! 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 ¡Decidnos algo, hombre! ¡Guille, vení! ¡Que tengo que aguantarlo! En una farola azul Bueno, no soy una farola, es un tubo De color azul ¡Ayuda! Estoy aquí con Franela Y lo peor es que está Franela Por favor, estoy con Natalia Sacarme de aquí que no quiero estar con Natalia Dejarme en el palo ¡Imbécil! Pero llevaros a Natalia ¡Vení, venid ya, por favor! Cuando bajamos, los guardias estaban reventados abajo en el suelo Nos dimos cuenta que teníamos que salvar a Franela y a Natalia urgentemente Así que nos fuimos corriendo ¡Corre, chicos! ¡Corre, corre, 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 rabio! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, rabio! Antes de que se den cuenta de absolutamente todo, chavales ¡Dios, qué épico ha sido esto, chaval! ¡Qué épico! ¡Qué épico ha sido! ¡Qué épico ha sido, eh! ¡Qué locura! Pero vámonos, van a correr ¡Se rompen las chanclas, tío! ¡Qué épico ha sido! ¡Qué locura, eh! ¡Oh, ha sido épico, eh! ¡Pero equipazo, equipazo! O sea, le hemos hecho la venganza del siglo ¡Eso fue, estoy bien! Vale, chaval, yo aumentaría el ritmo La verdad es que van a avanzar Porque son gente muy rápida y muy preparada Sí, sí, y van a venir a por nosotros, sí, o sí El caso es que tenemos que encontrar a Franela y a Natalia, sí, o sí Vale, vale Eh, ¿dónde pueden estar? Pues si tú no sabes, ¿quién lo vas a ver? Pues yo qué sé, tío Tienen que estar por algún sitio, ¿no? Vale, escúchame la cosa ¡Eh, eh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Puede ser una tampa, puede ser una tampa, puede ser una tampa, calma! Chicos, ¿habéis visto a alguien? ¡Sí, ven, ven, ven! ¡Pueden venir ya! ¿Hay alguien junto a vosotros? ¡No! Chavales, ¿nos fiamos o no? Vale, ¿y si les han dicho que nos digan eso? Ya, miramos primero si hay cámaras por aquí o qué A ver, la verdad es que os aparece un... ¿Estáis seguros que no hay nadie? ¡No, si no! Vale, pero veníos, veníos, rápido, 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 rápido Rápido, desatarlos ¡No me lo puedo llegar a creer! Vale, ir sacándolos, voy a vigilar que no haya nadie aquí Vale, harta, harta Natalia, ¿qué haces aquí? Vale, escúchame, te tenemos que desatar, ¿vale? ¡Ah! Cuidado, ¿cuánto llevas tiempo aquí? Pues llevo como una hora y media o dos ¡Desde el principio! Y lo peor de todo es que he estado con Franeda ¡Hoy a mirar! ¡Hoy a mirar todo el cuello, toda la barriga! ¡Qué locura, eh, chavales! ¿Estás bien? Sí, yo estoy un poco mejor que Natalia Vale, vale, hay que estar contentos, ya los tenemos, tío Vale, al menos ya estamos absolutamente todo el mundo ¡Tienes, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy, voy, 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 voy! Vale, chavales, la pregunta es ¿Qué hacemos? Tenemos que irnos de aquí, sí, a sí ¡Pero, pues irnos de este maldito parque! ¡Que estoy hasta la puto de los sudados, tío! Vale, escucharme, pero la cosa es La cosa es que ahora mismo ellos Están en la atracción esta que cae agua De hecho, mirarles, les va a caer el maldito cubo otra vez ¡Ven, ven, ven, ven! Es que creo que ahora mismo ellos Están justamente por donde aquella atracción Es decir que Y la salida está para ahí ¿Qué hacemos? Eh, a ver... Pues no sé ¡Ven, corre! Lo primero de todo, ¿nos dividimos o seguimos juntos? No, no, no Ya no más divisiones, ya no más nada Ya hemos aprendido de que todo el tiempo que nos dividimos nos sale mal Vale, pues, tío, ¿qué hacemos? ¿Va tan listo que eres? ¿Qué hacemos entonces? Y si hacemos una cosa, tío ¿Y si nos entregamos? ¿Pero cómo nos vamos a entregar, Nacar? ¿Qué dices? ¿Después de todo lo que hemos luchado? Que me da miedo, tío, me han hecho daño Yo no me he pasado una hora y media Estaba franel hablando en francés Para que ahora nos rindamos ¿Cómo que en francés, tío? Una larga historia Yo, es que la verdad que me gusta mucho el parque Yo quiero seguir tirándome por los toboganes Creo que están ahí, creo que están ahí Lo he visto Lo he visto pasar, lo he visto pasar Venir, venir Venir, chicos No me lo puedo llegar a creer Mirad, ha aparecido otro maldito trabajador Que está pintando Hay dos, hay dos Hay dos trabajadores ahora mismo Chavales, la cosa es que tenemos que hacer algo para salir de aquí ¿Qué hacemos? Vamos correndo Muy fácil preguntar, pero difícil responder Vale, ¿y si sacrificamos a alguien? No, no, no No, pero Mejor no, no es buena idea Porque somos un equipo y nadie manda ¿A que sí? Sí Vale, chicos, acabo de tener una idea Y si simplemente vamos Empezamos a correr Nosotros somos cinco Ellos son tres Corremos cada uno por un lado Y salimos O sea, hacemos la de Messi ¿Sabéis? De engañarlos No va a acabar bien Yo no planificaría bien Porque hay que hacer Que el que más corra Los distraiga Y los demás escapen, ¿no? Bueno O me puedo entregar Y decir que Oh, no Me he roto el pie Sí, planátales ¿De qué van a atar? Les importa nada Es verdad Hasta ya puedes ligar con ellos No, no, no No va a ligar No va aquí Escuchadme ¿Quién es el más rápido de aquí? Nacar 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 Entonces tú Entonces tú Haces la distracción Todos nosotros corremos Y después tú te escapas Vale Me parece perfecto Vale, a tope, tío A tope, va A por ellos ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo he dicho una y otra vez? ¿Hace estará? ¿Dónde está? Tengo una idea Tengo una idea Vamos ahí a la entrada Y de ahí No nos movemos hasta que salga Quedamos ahí Y eso es como malo Cuando vengan Nos enganchamos una vez Llamo, emboscada ¿Qué te piensan? ¿Que somos tontos? ¿Qué? Estos niños Nos las van a pagar Es que nos las van a pagar Con intereses Con intereses De estas no se olvidan No nos van a volver a tomar el pelo Bueno, a vosotros Porque yo ¿Cuál es el plan, capitán? Que no me acuerdo Ahí nos esperamos Como palos tiesos en la puerta Y cuando vengan Nos cogemos Mirad, chavales Están justamente ahí En la maldita puerta Es que están ahí campeando, chavales O sea, no nos van a dejar pasar Creo que va a ser imposible, tío ¿Y si nos arrollamos? ¿Pero cómo nos vamos a arrollar? ¿Tú estás loca? Es que no vamos a poder conseguirlo, tío ¿Qué es lo que se hace? Vale, chavales ¿Nos la jugamos, sí o no? Sí ¿Nos la jugamos, tío? No hay otra forma, tío Vamos y ya está Y si fallamos, ¿qué hacemos? Volvemos para atrás Vamos al tobogán Que está en el otro lado Que es un agujero negro, ¿vale? Vale Vale, pues chicos Vamos, vamos ¿Estamos todos todos, chicos? Sí, sí, sí Estamos todos No, el final no Yo al final no Operación camaleón ¿Vamos a saco o no? Vale, vale, a ver Sí, es que no hay otra forma ¡Vamos a por ellos! Sí, sí Venga, en acá Tres, dos, uno Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡A volerlo! Vamoo ¡Ven a si! ¡Ven al pelear, ven al pelear! ¡Ven!!! ¡No, pringao! ¡No, pringao! ¡No, maldito pringao! ¡Eh, maldito pringao! ¡Vale, pringao! ¡Vale, pringao! ¡Hop! ¡A la mierda la chacla! ¡No! Hay salida, hay que saltar ¡Ajá, no te ves salida! Por aquí Vale, vale Buen truco, me voy a poner por aquí Ay, que no ve bien La vuelta Aprovecho esto Guaa Guaa, casi me pilla, tío Venga, muchachos ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Perre, Natalia, vente! ¡Vente, Natalia! ¡Por el puente! ¡Por el puente! ¡Por el puente! ¡Por el puente! ¡Vente, vente, vente! ¡No me lo creo! Nati, 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 tenemos que saltar Tenemos que saltar, tenemos que saltar Tenemos que no tener... Que no se puede saltar esa valla Que no se puede saltar ¡Que no se puede saltar! ¡Dios! ¡Canta Natalia! ¡Salta! ¡Arriba los pringados! ¡Que vienen, que vienen! ¡Corre! ¡Vente, vente, vente! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No te le coges esto! ¡No te le coges esto! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! Prima, arriba, sube, sube ¡Vale, espere, corre, vente! ¡Me voy por aquí! ¡Vale! ¡Me estoy yendo yo, Maximo Escual! ¡Porque voy con la cámara! ¡No me puedo tirar por el agua con la cámara! ¡No pueden pasar! ¡No pueden pasar! ¡Bro, no pueden pasar! ¡Pringados! ¡Que así se han pringados! ¡Pringados! ¡Pringados! ¡Vale, están yendo a por ellos! ¡Están yendo a por ellos! ¡Yo me voy a ir por aquí! ¡Me voy a esconder aquí! No estoy teniendo porque soy el primer sitio Y a mí no me van a pillar porque soy el mejor El más rápido y más fuerte de todo el mundo Y si me quieren pillar van a tener muchos problemas, tío ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué es esto, tío! ¡Qué es esto, tío! ¡Vale, DJ, están abajo, bro! ¡Están abajo, bro! ¿Qué hacemos? ¡Tío, hay que la araña! ¡Hay que la araña, tipo! ¡Este no empieza para tirarte por aquí! ¡Pero, ¿qué le va a esto?! ¡Otra... ¡Vamos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Se van a enterar estos críos! ¡Se mueven, esto! ¡Nos están moviendo! ¡Nos están moviendo, tío! ¡Nos están moviendo, tío! ¡Nos están moviendo, malditos cerdos! ¡Chicos! ¡Están subiendo! ¡Nos están moviendo! ¡No tenemos que ir a tirar! ¡Vamos! ¡Que te meta, bro! ¡Que te meta, bro! ¡Que te meta, bro! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vale, chicos! ¡Van a subir, van a subir! ¡Van a subir, natalía! ¡Te tienes que tirar! ¡No quiero! ¡Vamos, natalía! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Vale, vale! ¡Están midiendo! ¡Están midiendo! ¿Nos enfrentamos a ellos? ¡No, no, no! ¡No nos vamos a enfrentar! Estamos en una maldita torre que se está moviendo todo el maldito rato. Vale, solo hay una salida. Sí, efectivamente, solo hay una salida. Amigo, adiós. Dale, Nakar. ¡Suerte, bro! ¡Suerte, bro! ¡No puede ser, chicos! Me acabo de quedar yo solo. Vale. Primero. ¡Corre, Guille! ¡Guille, corre! ¡No! ¡Corre! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Natalia, escúchame, voy a escondernos debajo del tobogán. ¡Va, va, va, va! ¡Corre, corre! ¡Dale, corre, corre! ¿Y Arta? Arta, no sé dónde está, bro. No sé dónde está, bro. Está arriba, bro. Está Arta arriba, bro. ¿Qué dices? ¡Arta! ¡Corre! Aquí no nos va a ver nadie, Natalia. Mira, es que literal. Aquí no es telarañas. No puede ser. No puede ser. Vale. Al fin eres nuestro, muchacho. ¡Ríjete! ¡Que me voy a rendir de qué, payaso! ¡Ahora, guille! ¡Esa moquita! ¡No! ¡Me voy a rendir! Pues vas a venir con nosotros, te guste o no. ¡Adiós! ¡Aban contra el! ¡El 4hbertadores! ¡Leon, leon, leon, leon! ¡Escódate, escódate, escódate! ¡Shh! Se está bajando el primero. El primero, el primero, ha caído el primero. Mira, mira, se está yendo, está yendo, el primero se está yendo. ¡Silencio! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡En verdad somos tonti! El cartero, el cartero, el cartero En verdad somos tontos, tío Si nos hemos tirado antes que ellos nos podríamos haber escapado No, no, porque a escapado hubieran llamado a los demás trabajadores No, 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 aquí estamos bien Lo único que tenemos que hacer es aguantar Se están yendo, se están yendo, se están yendo, se están yendo, chavales Se están yendo No cantemos victoria, no cantemos victoria ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente plan? El siguiente plan es simplemente Ahogarnos, ahogarnos No, 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 no Son mucho más fuertes que nosotros Lo que vamos a hacer, vamos a esperar a que se vayan Y nosotros vamos a salir por la puerta, ¿vale? O sea, que tenemos que bordear todo el parque por ahí Madre de Dios Mira, se están yendo, se están yendo por ahí Chicos, venid, venid conmigo Vamos rápido Vamos rápido Qué pedazo de plan acabamos de hacer O sea, se la acabamos de liar, pero muchísimo Vale, ahora solamente queda dar la vuelta a todo el parque y salir antes que ellos Así que tenemos que correr, chicos, tenemos que correr Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, estamos fuera Al coche, al coche, al coche Corre, corre, corre Corre, corre Corre la carretera Vamos, chicos, nos vemos en el próximo video Si os hayan encantado en este pedazo de video Yo he sido Harta de la Lupe, hazle like y suscribiros Nos vemos mañana a las 8 y 40 VIVA AL MAXIMO VIVA AL MAXIMO Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal